A mí me encanta este reportaje porque significa muchas cosas. Conocemos ahora a mujeres que rompieron estereotipos. Fueron las primeras mujeres ingenieras de minas en el Valle de Guadiato, en la provincia de Córdoba, en las minas de Belmez. Entraron en un mundo antes solo para hombres y ahora la escuela donde se formaron cumple 100 años y las ha querido homenajear de esta manera. Digamos que la vida me llevó a esta escuela y nunca lo habré agradecido lo suficiente el decidir estudiar aquí. La Escuela Politécnica de Belmez cumple sus primeros 100 años de existencia. De aquí salieron las primeras mujeres ingenieras de minas. Nadie dijo que lo tuvieran fácil, pero lo consiguieron. Yo estudié aquí en un ambiente buenísimo y cuando terminé mis estudios empecé a buscar trabajo con mi profesión, ingeniero técnico de minas. Nunca en la docencia. En la época decían que querían hombres, no mujeres. Esther, ¿cuántos años tenías aquí? 42. ¿Sigues trabajando en la Universidad de Belmez? Sí, sigo trabajando aquí. ¿Con el camino ya abierto por otras mujeres como Mercedes? Efectivamente, yo soy la última de mis compañeras, así que todas ellas han sido mis pioneras. ¿Qué querías ser de mayor? Pues la verdad que no lo tenía muy claro, porque la vocación de ingeniero de minas no lo tenía. Lo que pasa es que muchas veces la vocación no se nace, sino se hace. La escuela vino de Vera a Almería, a Córdoba, en 1924, por la importancia que tenía la cuenca carbonífera aquí, en el Valle del Guadiato. Y luego después ha sabido adaptarse siempre a la necesidad de las empresas. Se transformó luego de escuela de minas a escuela de ingeniería técnica de obras públicas. Y actualmente los tres buques insignias son la ingeniería civil, las minas y la energía. En mi primera promoción de ingeniería técnico de minas no había ninguna chica. Éramos todos varones. Bueno, ya en el tercer año ya empezaron a entrar algunas chicas. Pero bueno, yo creo que estos son movimientos sociales que ocurren y en cada momento tienen su porqué. En la universidad yo nunca he visto ninguna discriminación por razón de sexo o de género, como se dice ahora. Pero esto de ingeniera de minas. Ingeniera de minas, sobre todo en la industria, sí. En cualquiera de las aulas de esta escuela superior de Belmez se puede ver claramente esa paridad entre hombres y mujeres. En la parte de minas somos más mujeres que hombres, ahora mismo. Escuchando el testimonio de Mercedes, aquellas mujeres que lo tuvieron regular para empezar en esto, ¿qué opinas? Yo creo que han sido muy valientes en meterse en un mundo que está rodeado de hombres y ser las primeras en dar el primer paso, no abierto el camino a las demás mujeres que queríamos estudiar minas. Para nosotras nos han ayudado muchísimo. Yo le tengo que decir a los espectadores que soy padre de tres personas que han estudiado la carrera de ingeniero técnico de minas. ¿No eres minero? Y no soy minero. El mayor es un hombre y las otras dos siguientes mujeres. Aunque parezca que las mujeres no están en la mina, sí, están en la mina. Yo soy Angélica y soy la última profesora que se ha incorporado al área de explotación de minas. Tu marido también es ingeniero. Yo no sé qué opináis uno del otro de esta carrera. Hoy es fácil ver a una mujer como ingeniera. Bueno, relativamente. Debería ser más fácil. Es completamente necesario que las mujeres despierten su vocación por carreras técnicas, por ingeniería, porque es muy gratificante y más concretamente la ingeniería de minas y lo que hacemos en esta escuela tiene una repercusión social muy importante. Celebramos los 100 años de esta escuela con los alumnos, los alumnas, los profesores y, sobre todo, sus profesoras. ¡Larga vida a este centro! ¡Larga vida! ¡Larga vida! Y felicidades por la vida que se ha recorrido hasta el momento. ¡Guau! La escuela de minas. Es para sentirse orgulloso o no.